¡Vamos a dar comienzo esta noche! ¡Así que vamos a empezar de la siguiente manera esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Prepárate porque iniciamos el party con disco móvil de Scorpion Distort! ¡Al activado sentido! ¡Con las mejores fiestas, luces y efectos especiales! ¡En el mejor agente y los mejores fiestas! ¡Estás a punto de disfrutar los que puedes yo en disco! ¡En disco! ¡Escorpion Disco! ¡Escorpion Disco! ¡Para contrataciones llamas al campeón! ¡En 16, 200, 300, 569, o en 646, 321, 25, 91! ¡Amantibando tu sentido! ¡Escorpion Disco! ¡Escorpion Disco! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, así que comenzamos de esa manera esta noche! ¡Así que bachateros! ¡A la pista se ha dicho disfrutarco rico! ¡Celebrando el primer añito de Christopher! ¡Así que me dicen por aquí que los padres van a romper la pista esta noche! ¡Así que los bailadores, la pista está abierta! así que le regálenme un aplauso fuerte a los padres de Christopher que están rompiendo de pista esa noche recuerda que este DJ es contigo, así que vamos a comenzar a vacilar a Rico esa noche con la mejor disco de hoy Scorpion Discoteca, así que déjole el volumen con suerte de que se siente que no te quiero así y el corazón tiene que no, tiene que no te prometo que el resto nunca va a ser y el amor de la vida y la vida con una sed, no sabes que me ha pedido a cambiar de su novela y el Señor de Dios y la gracia que tenemos y el amor de la vida y el amor de la vida y por ver que tú estás te digo esa canción pues si eres con la vaca por eso no importa a mí y tampoco soy perfecta si yo sé que yo te quiero así oh, 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 oh come on ladies a ver DJ Juelo directrizamos sentidos sentidos y si eres con la patata es o cuando gust Rolling ¡Gracias!